Saludos a todos. En este vídeo, la muerte del sultán nos hizo llorar a todos, molestos, porque el príncipe Mustafa, cuya muerte desearíamos que no hubiera muerto, no tuvo culpa, fue asesinado, ¿dónde está su tumba?, ¿cómo sería el imperio otomano si él hubiera sido el sultán?, ¿cómo sería el mundo? Quiero hablar de estos temas. Sefa de Mustafa era el hijo mayor de Suleiman el Magnífico. Nació en 1515 en Manisa, donde su padre era un sanjaguei. Su madre es Maidebran, Gulgar Haseki. Cuando su abuelo Yabuz Sultan Selim falleció y su padre ascendió al trono, Sefa de Mustafa llegó a seleccionadas desde Manisa con su madre. La otra esposa del sultán, Hurrem Haseki, que se ganó el corazón de su marido con su inteligencia y belleza, trajo a los niños en el mundo uno tras otro y ganó la reputación de Maidebran cayó en descrédito. Por esta razón, Sefa de Mustafa se volvió contra Hurrem Sultan. Maidebran quedó sin poder cuando Afsabalí de sultán murió en 1533. Sefa de Mustafa se parecía a su abuelo Yabuz Sultan Selim con su cara y su comportamiento. Se esperaba que reemplazara al sultán cuando llegara el momento. 46 el sultán Senegibi permaneció en el trono durante mucho tiempo. Después de la joven muerte del príncipe Mehmed, el amado príncipe del sultán, llevó a Bayez y Diselim a las expediciones, y su corazón fue interpretado como estando de su lado. Se corrió el rumor de que Hurrem Sultan y su hija Mirima Sultan y su yerno Rústica Pasa estaban trabajando para detener al príncipe Mustafa del trono y no le permitieron reunirse con su padre. Además, el príncipe Mustafa fue trasladado de Manisa a Masya. Con el tiempo, Sefa de Mustafa comenzó a dudar de su padre. Cuando el sultán no pudo ir a la expedición persa debido a su incomodidad, Rústica Pasa fue enviado en su lugar, la inquietud entre los soldados aumentó. El soldado difundió el rumor de que el sultán estaba enfermo y estaba considerando reemplazar a Mustafa, pero que Rústica Pasa había sido prevenido. Según el historiador Pesebi, Mustafa se convertiría en sultán y cortaría la cabeza de Rústica Pasa, y su padre, que ya estaba enfermo, pasaría sus últimos días en Dimetoka. Para ello, el príncipe había comenzado los preparativos plantando ligeros y sus reinos. Aunque las narraciones de los historiadores son diferentes, se puede ver que la tensión entre su padre y el príncipe creció en gran medida. El sultán, que había oído rumores sobre esto durante mucho tiempo, primero no quería creer que su hijo estaba involucrado en una conspiración contra él. Dijo que sus enemigos estaban tratando de engañarlo, mientras propagaba rumores. Sin embargo, cuando recibió correspondencia con el Shah de Irán, Tamasb, tomó su decisión. Según estas cartas, que hoy se guardan en el palacio Topkap, el príncipe se casaría con la hija del Shah y tomaría el trono con el apoyo de Irán. Más recientemente, el príncipe de Persia, el Qasmirfa, se había rebelado contra Suleyman el Magnífico. En la ley islámica, estar en preparación para un levantamiento significaba lo mismo que la rebelión. En la historia otomana, también hubo príncipes que se rebelaron contra su padre y lo sucedieron. Su abuelo, Yabuz Sultan Selim, a quien Mustafa Sefade era semejante, y su padre mayor, el sultani. Destronó a Bayezid y lo envió a Dimetoca. Este recuerdo, también, todavía estaba fresco en la mente y probablemente influyó en el sultán Kanuni también. El sultán mismo fue en la expedición de Naki Cheban. De hecho, esta vez fue en el príncipe Mustafa. El príncipe, que estaba en Amasya, partió con sus soldados para encontrarse con su padre y unirse a la expedición. Su hermano en ley Caramel Pasa le dijo que no se vaya y le informó del asesinato, pero el príncipe, preocupado de que el asunto iba a ser más difícil, no lo escuchan. El príncipe estaba seguro de que si se encontraba con su padre, lo convencería. Fue llevado hasta su padre cerca de Reglis y en Kondia.it fue recibido con entusiastas aclamaciones del soldado. Siete los ejecutores mudos lo saludaron cuando entró en la tienda con esta alegría. El príncipe, que pensaba que estaba enfrentando una conspiración, comenzó a luchar. Derribó a todos los verdugos. Sin embargo, cuando la falda de su vestido cayó al suelo, fue más tarde ejecutado por Zalma Mudaga, que era el novio del palacio y se construiría una hermosa mezquita para yobtemimar Sinan, de acuerdo con la antigua tradición turca, que prohibió la sangre de los miembros de la dinastía a derramar en el suelo, al ser estrangulado con Kikaen. La tumba fue construida en nombre del príncipe Mustafa, hijo del sultán Suleyman el Magnífico. Fue construido por Selim en 1573. El cuerpo del príncipe Mustafa, quien murió en Kondiar de Glissi en 1553, fue llevado a Bursa y enterrado en otro lugar durante 20 años después de ser enterrado en otro lugar. El arquitecto de la tumba es Mehmet Sabus, uno de los sargentos de Dergaali. En la construcción del edificio se utilizaron algunos materiales de construcción del período bizantino, como losas de mármol y columnas del palacio de Bursa. El príncipe Mustafa era hijo de Solimán el Magnífico y del sultán Maidebran, nació en 1515 en Manisa. Cuando Yabuz sultán Selim falleció en 1520, fue a Estambul con su padre, quien fue a Estambul para sentarse en el trono otomano. Hubo una gran lucha entre su madre Maidebran sultán y su padre Maidebran sultán para llevar a su hijo al trono. El príncipe Mustafa sería el sultán, y el imperio otomano sería gobernado por un sultán sólido en lugar de un sultán fracasado como Selim II. En respuesta a la mentalidad reaccionaria que consiste en Urremio Rustem Pasa, Bárbaros Airetín ganaría alas consistentes en ideas importantes y científicos como Piri Reis. El horizonte del otomano se abrirá, Piri Reis, uno de los eruditos más importantes del imperio otomano, daría a los otomanos una gran visión. Sefa de Mustafa, él mismo un marinero, se centraría en los mares e iniciaría exploraciones geográficas. En ese momento, los marineros otomanos ya estaban organizando expediciones en todo el mundo. Bárbaros Airetín Pasa, el mejor marinero del imperio otomano, describe en sus memorias, le dije a Rustem Pasa muchas veces. Organícenos expediciones a un nuevo mundo. Seremos de gran beneficio. Yo dije. Él se negó cada vez. Dijo que el Mediterráneo era suficiente para nosotros. Pero los españoles se beneficiaron enormemente del nuevo mundo. El Islam sería la religión indiscutiblemente más extendida en el mundo, ya que el cristianismo se extendería poco en todo el continente de América. Dando importancia a la ciencia y la educación, Sefa de Mustafa avanzaría al imperio otomano en la ciencia. Gracias a la amplia difusión de los turcos, el imperio turco, no el imperio británico, dominaría el mundo, y por lo tanto su idioma se convertiría en el idioma más común. Portugal, que tiene una población de 40 millones, tiene 260 millones de habitantes en el continente americano, donde habla portugués. Toda América del Sur habla español. Si los turcos hubieran hecho esos viajes, es imposible no tener muchos estados turcos en el continente americano. Siguiendo el ritmo del nuevo mundo, los otomanos tomarían la nueva ruta comercial y evitarían que su economía se deteriorara. El imperio otomano, que tuvo que hundirse porque se perdió la revolución industrial, no se perdería la revolución industrial. Estamos hablando del amigo más cercano de Sefa de Mustafa, Yaya de Tazlka. Así como William Shakespeare fue reconocido por ser uno de los escritores, y poetas más importantes de la lengua inglesa, Yaya de Tazlka debía ser reconocido, y respetado en todo el mundo como uno de los escritores, y poetas más importantes de la lengua turca.